Y más contra Argentina, que últimamente tampoco es que viene jugando muy bien, entonces hay confianza. Ahí fue el muchacho de la Sub-23 chilena. Después de esos partidos, de ese debut tan amargo contra la selección de Perú, y este partido que fue contra la selección de Bielsa, ¿crees que hay bastante esperanza para poder concretar el objetivo de la selección chilena? Sí, por supuesto. O sea, hay que estar claro que, bueno, el primer partido fue un desastre. Bueno, los partidos de Chile no han sido muy buenos como tal, pero hay total fe y total confianza en el técnico y en el jugador. Ahora, para ya finalizar un resultado para el día de hoy, digo un 2 a 1 a favor de Chile. ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Acabas de escuchar cómo estaban los ánimos en Chile antes del partido que disputaron la selección de Chile y la selección de Argentina por el Sub-23. Por este camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y Argentina avivó más que nunca su ilusión olímpica. Sabiendo que ganando se clasificaba al cuadrangular final, el equipo que dirige Javier Mallerano mostró su mejor cara. Golió 5 a 0 a Chile con mucha autoridad y buen fútbol. Y sigue creciendo en este preolímpico que se disputa en Venezuela. ¿Y quién fue el crack? ¿Quién fue el héroe del partido? Bueno, justamente Tiago Almada, el 10, capitán y campeón del mundo, que volvió a ponerse el equipo al hombro. Sobre el final del primer tiempo clavó el 1 a 0 con un zurdazo tras un rebote y luego liquidó todo en el segundo tiempo. Convertió un penal que le convirtieron a Nardoni, el crack del Atlanta United. Y minutos después armó un jugadón con asistencia para el 3 a 0 de Santiago Castro. Al final la goleada se terminó completando con los que ingresaron. Aaron Quirós en el cuarto y el infalible Luciano Gondou con el 5 a 0. Escuchamos ese momento del relato de la prensa chilena cuando llegaba el quinto gol de Argentina. Realmente no podían creer lo que estaban viviendo. Ahí están, 3 más y no jugamos más. Viene Argentina, acá está Gondou. Gondou quiere su gol. Gondou la aguanta. Gondou que va. Taquito de Gondou, Solari, travesaño. Gondou, gol de Argentina. Lo decíamos, desde que entró, decíamos Gondou es goleador. Lo decíamos, desde que entró Gondou es goleador, ha anotado sus pepitas en este preolímpico y mantiene la tónica. Y recién hablaba Andrés Fernández también de Gondou, ¿eh? Pero por favor, Gondou. 5 a 0 para Argentina. El goleador que tenía que aparecer, lamentablemente. Se salvó Chile del remate de Solari. El travesaño se la devuelve a Gondou. 5 a 0, Manita. Lamentable. Nada que decir, pues. Manita para la selección argentina. Aprovechó todos los regalos posibles el 9 de los trasandinos para marcar el quinto del seleccionado de Javier Macherano. Bueno, al igual que en el primer tiempo, Cristian, una pelota de gol con ocasión de gol y que finalmente con el remate y la segunda pelota le queda al rival y en el área. Sí, sí. Nada, el balance del segundo tiempo es espantoso. O sea, el primer tiempo te hace Chile pizarra 1 a 0 con un gol sobre el final del primer tiempo. Para eso es justo pudo haber sido antes. Pero, claro, decíamos del momento incómodo del gol. Creo que el segundo gol es clave. El penán, cierto, es clave. Pero el equipo se viene abajo completamente. En el segundo tiempo, Chile le ha hecho 4 goles. Y es un flan. Y hay ciertas decisiones de, insisto, del entrenador en tardar los cambios, después de desarmar el lado izquierdo, regalándole esa zona argentina. Que ya cuando poblaba el lado izquierdo era complejo. Y después lo descubre, ¿no? Absolutamente. El equipo totalmente partido. En fin. Claro, después del partido se desnaturaliza porque Chile ya está totalmente destruido, ¿no? Desde el resultado. Pero el campanazo es futbolístico. El campanazo es futbolístico porque, lamentablemente, y esto suena muy categórico, ¿no? O más allá, insisto, de que el segundo gol es un penal que es extremadamente discutible. Yo creo que han habido 5 goles de diferencia hoy día entre un equipo y otro. No pensemos que Chile, no pensemos que Argentina. Los Celeste contra los Rojos. Los Celeste le han dado un baile a los Rojos. Le han dado un baile. Reyes tiene unas tapadas importantes. Reyes tiene 3 tapadas de gol, por lo menos. Solari se perdió 3 goles. Solari se pierde un par de gols. Bueno, no hay mucho más que agregar, me parece. Bueno, de esta manera escuchábamos las declaraciones de los periodistas chilenos. Los titulares en este momento son los siguientes. En la tercera dicen papelón de Chile, sub-23. La roja de Nicolás Córdoba cae por goleada ante Argentina y queda eliminada del preolímpico. Y es que realmente había mucha confianza en Chile antes de este partido. Pero la dura realidad fue este 5 a 0. El técnico de Chile, muy furioso, dice Si digo lo que pienso del arbitraje en este partido, me pueden sancionar. Sí, hay mucha bronca en Chile justamente por el arbitraje del juez venezolano Alexis Herrera. Sobre todo en esa jugada polémica del penal que fue tan resistido, el segundo tanto argentino. Y bueno, con respecto a esa jugada es que el técnico chileno estaba bastante molesto. También dijo, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. Lo físico nos pesó mucho. No estamos acostumbrados a jugar a un nivel tan intenso en pocos días. Pero eso es un tema país. Hay que subir el estándar físico de nuestro país. Así no podemos competir. No nos da más. Hoy nos pesó. Argentina nos pasó por encima. Es la contundente afirmación del DT de Chile. Mientras tanto, otra persona que estaba muy furiosa con este resultado es Arturo Vidal. Que también explotó contra el árbitro venezolano tras la goleada. Y aquí vemos el titular. Bueno, aquí no voy a leer estos mensajes porque son bastante fuertes. Estas palabras en medio de la bronca de Arturo Vidal. No sé si las borró o no, pero son palabras, como digo, bastante fuertes. Llamando ladrón al árbitro del partido. Así que lamentable lo que sucedió para, podemos decir, la selección chilena. Pero Argentina sí va con todo. Porque, como te dije, ya está clasificado al cuadrangular final. Y sobre todo también deja fuera a uno de sus rivales. A la Uruguay de Marcelo Bielsa. Sí, este viernes se mide a Uruguay. Pero Uruguay ya quedó fuera de esta lucha. Y va a definir el primer puesto de la zona B con Paraguay. Pero repito, Argentina y Paraguay ya están clasificadas a la siguiente fase. Y para este cuadrangular del otro grupo vendrían Brasil, clasificado también. Y Ecuador o Venezuela. Así que va a quedar muy lindo este cuadrangular final. Porque de esos cuatro equipos, solo dos van a clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Así que emocionante se pone este Preolímpico Sub-23 que se está disputando en Venezuela. Un poco de música, un poco de mate, una merienda. Si hay algún partido, me miro algún partido. Si no, un rato de Play con mis amigos. ¿A qué juegas con la Play, por cierto? Un poco de Fortnite ahora mismo, ¿no? No, no, el Fortnite no, el otro. El Call of Duty. ¿Ah, Call of Duty? Sí, sí. Vale. Le meto a ese, así que... ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien. Nos defendemos bastante ahí. Tengo varios amigos que juegan muy bien. Ojo. Yo acompaño un poquito. Ojo. ¿Están ahí en Argentina o qué? Sí, ellos están en Argentina. Ah, vale. Tengo unos amigos en Argentina. A veces jugo con Ángel Correa, que está en Madrid. ¿Qué dices? Y por un amigo de él también, que está ahí en Madrid. Y mis amigos ahí del barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!